Los trabajos y los días de Hesíodo es un poema que complementa la teogonía y se centra en la vida de los hombres, mientras que el primero trata sobre los dioses. La obra, que consta de poco más de 800 versos, explora la justicia de Zeus y abarca una variedad de temas, como las edades humanas, Prometeo, Pandora y la primera fábula occidental, el mito del halcón y el ruiseñor. Hesíodo promueve la idea de que el trabajo es esencial para superar las dificultades humanas y alcanzar la gloria de Zeus. El poema fusiona mitos, experiencias personales, tradiciones agrícolas y sabiduría popular, influenciando a futuros filósofos presocráticos. La obra puede haber sido inspirada por una disputa legal entre Hesíodo y su hermano Perses, quien intenta quitarle su herencia. Algunos críticos sugieren que la sección final, Los días, junto con su contenido mágico, no fue escrita por Hesíodo, pero la evidencia respalda la idea de que es una creación única del autor. El proemio de los trabajos y los días de Hesíodo comienza con una dedicatoria a las musas de la Piería, situada en la región Tracia donde se cree que se ubica el Olimpo, hogar de los dioses griegos. Este tributo resalta la influencia divina en el poema. Hesíodo también plantea la existencia de dos tipos de discordia. Una que motiva a los hombres a trabajar y competir de manera saludable, y otra que fomenta la envidia y la hostilidad. Esto sirve como una advertencia sobre los peligros de la codicia y la envidia. En el proemio, Hesíodo dirige consejos a su hermano Perses, aconsejándole que no confíe en adulaciones y halagos para ganar una disputa legal por herencia, ya que esto es inapropiado y poco ético. Hesíodo advierte contra la búsqueda de ganancias fáciles y enfatiza la importancia de ganarse la vida a través del trabajo honesto y el esfuerzo. El proemio de los trabajos y los días establece el tono y los temas clave del poema, destacando la inspiración divina, los peligros de la envidia y la codicia, y la importancia de la justicia y el trabajo honrado en la vida de los hombres. En cuanto a la temática de la justicia, Hesíodo presenta varios mitos y una fábula. Uno de estos mitos es el de Prometeo y Pandora, donde Zeus, en represalia por el robo del fuego por parte de Prometeo, decide crear a la primera mujer. Encomienda a Hesíodo crear una figura femenina que combine la belleza de las diosas y la astucia, mientras Atenea le enseña sus habilidades, Afrodita le concede gracia y sensualidad, y Hesíodo le otorga un carácter ingenioso y voluble. Esta mujer recibe el nombre de Pandora, ya que todos los dioses le otorgan un regalo, que resulta ser una perdición para los hombres que se alimentan de pan. Pandora, al abrir una jarra que contenía males, condena a la humanidad al trabajo y al sufrimiento. Hesíodo también aborda el mito de las edades, que describe cinco generaciones de seres humanos. Comienza con una edad dorada de felicidad y paz bajo cronos. Luego, sigue una edad de plata, cuyos habitantes sufren debido a su impiedad. La tercera generación, hecha de seres de bronce, cae víctima de su propia violencia. Zeus crea entonces la estirpe divina de héroes, pero su destino se vincula a guerras y desdichas. Finalmente, la generación actual es de hierro, caracterizada por la envidia y la falta de justicia, lo que presagia su declive. Hesíodo cierra su relato con la idea de que hay dos sin émesis, personificaciones de la modestia y la venganza divina, se alejan de los mortales, dejándolos con sufrimiento sin remedio. Finalmente, el poeta presenta la fábula del halcón y el ruiseñor, destacando la importancia de la justicia de Zeus y aconsejando evitar la soberbia, ya que ésta puede perjudicar tanto a personas de baja condición como a nobles. Introducción al tema del trabajo. Este pasaje transmite la idea de que la maldad es una elección fácil, mientras que la virtud requiere un gran esfuerzo. Este concepto, que más tarde se encuentra en los escritos de Simónides, Parménides y Empédocles, establece que el trabajo es digno y valioso, y que la inacción es comparable a la conducta de las abejas. Además, se destaja que la virtud, arete, es un bien alcanzable por todos, no una cualidad exclusiva de la aristocracia, en contraposición a lo que se encuentra en los textos homéricos. Hesíodo señala que las acciones injustas son castigadas por la justicia divina y ofrece consejos para una conducta adecuada. Se resalta la idea de que la vergüenza vinculada a la necesidad puede ser tanto perjudicial como beneficiosa. Esta vergüenza está estrechamente relacionada con la pobreza, de la misma manera que la arrogancia lo está con la riqueza. Calendario del labrador. La obra comienza con una introducción que incluye una exhortación dirigida a perses. Luego, se describen las tareas agrícolas a lo largo de las estaciones. En otoño, se mencionan la tala de madera y la construcción del arado, la adquisición de bueyes y la siembra en el momento adecuado. Para el invierno, se enfatiza la necesidad de protegerse del frío y las heladas, especialmente del viento bóreas. En primavera, se describen las tareas de poda de las vides y la cosecha, mientras que en verano se habla de aventar y obtener vino. Estas indicaciones tienen como objetivo guiar a los agricultores en las labores a lo largo del año. Calendario de la navegación. El texto comienza aconsejando la precaución en la navegación en tiempos de mal tiempo. A continuación, el autor, aunque se reconoce como inexperto en el tema, comparte algunos detalles sobre su vida, como el traslado de su empobrecido padre desde Cime a Ascra y su éxito en un concurso en Calcis. Luego, ofrece información sobre las épocas propicias para los viajes marítimos, al final del verano y en los primeros brotes de la primavera. Estos consejos pretenden orientar a los navegantes en las condiciones ideales para emprender travesías seguras. Consejos de administración familiar. El texto aborda temas como la elección de esposa, la lealtad hacia los amigos y la moderación en las relaciones personales. También menciona ciertas restricciones de carácter ritual. Se aconseja nunca cruzar a pie el agua de ríos de flujo continuo sin antes realizar una purificación ritual, mirando con respeto las hermosas ondas y limpiando las manos en el agua clara y transparente. Estas prácticas enfatizan la importancia de la pureza y el respeto en las acciones cotidianas. En la invocación a las musas en la parte final de los trabajos y los días de Hesíodo, el poeta busca inspiración divina y guía para él mismo y para Perses, su hermano. Esta invocación refleja la creencia antigua en la importancia de la protección y el apoyo divino en la vida cotidiana. Hesíodo apela a las musas, divinidades que personifican las artes y la inspiración, para que le otorguen la sabiduría y el conocimiento necesarios para vivir una vida justa y recta. En este momento, Hesíodo reconoce su propia insignificancia y la necesidad de la intervención divina en asuntos humanos. Las musas son consideradas como las fuentes de inspiración para los poetas y artistas, y su invocación busca su guía y sabiduría para vivir en armonía con los dioses y las leyes divinas. La invocación a las musas refuerza el mensaje central del poema, que es la importancia de la justicia, la virtud y la sabiduría en la vida cotidiana. Hesíodo busca la orientación de las musas para él y su hermano Perses, confiando en que su inspiración divina les permitirá tomar decisiones sabias y vivir de acuerdo con los valores y las enseñanzas transmitidas a lo largo del poema. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente vídeo.